No entiendo, no, no puedo entender. Sí, sé, sé que es una locura, pero es la verdad, gobea. Si llegué, el jefe tenía a Diego contra la pared. Estaba como loco, lo tendrías que haber visto. Es que Alejandro no pudo hacer eso. El viejo está muerto. Sé que no era parte del plan, pero Morillo lo dejó todo perfecto para que acusaran a Ferrer de homicidio. A Ferrer ya lo han detenido y ahora tiene un delito más por el que deberá responder. Estoy así por ti, que no es que me gusta. Fuéltame, fuéltame, fuéltame. No sabes ni lo que dices ni lo que haces. Si mi papá se entera de que tú te revolcabas con el bereberé, vas a amanecer muerta debajo de una piedra. Si eso es lo que quieres, órale, entra. Vas, pero en lo que cabes, te largas. Estas son las transferencias de dinero y ahí están las demás evidencias que tenemos. Lo vea, es evidente que Ferrer nos estaba ocultando información. La gente se va a hacer muchas preguntas. El hecho de que Ferrer termine recluido en el lugar donde están muchos de los que ha perseguido va a ser muy sospechoso. Hay algo que quiero saber y prometo no volver a tocar el tema. ¿Por qué quieres aquí en las Dumas a Ferrer? Esto va mucho más allá. En eso tienes razón, que siempre ha ido mucho más allá. El que perdió la razón fue él, con su obsesión de perseguir a su hermana. ¿Qué hermana? Roxana Rodiles es hermana de Alejandro. ¿Por qué me dijiste que eres hermano de Rodiles? Cuida, Manuel, que no le pase nada. ¡Avánsele! Entiendo y te agradezco infinitamente. Esto se da por descontado. Hasta pronto. ¿Eh? No fue fácil, pero mis contactos lo lograron. Las Dunas era el lugar donde Ferrer será recluido. Suéltame. 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 No, no. Ya. Suéltame. Ya. ¿Qué haces? Suéltame. Si haces lo que quieres, bueno, entrade. Vas. Pero en lo que cabes, te largas. ¡Suscríbete! ¿Estás seguro, Rosendo? Seguro. Me dicen que fue el mismísimo habanero el que le quitó el celular a Madrazo Salequis. Esa es una rata del pasillo 8 y fue el mismo al que yo le había vendido el celular. Ven. Bueno, las tengan. Pasa. Patrona, discúlpame que llegué tarde. Lo que pasa es que en la cocina me pusieron a sacarle las piedras a los fríjoles y eso tenía más piedras que fríjoles. No, pero es que le caen los dientes a las personas. Déjanos solos. ¿Para qué soy bueno patrono? Necesito que riegues una información que le llegue pronto a los oídos a los zapilotes. Hágale, pues. No se preocupe. En mi vida pasada fui periodista. Y era de los mejores patronos. Me imagino. ¿Sabes quién es Alejandro Ferrer? El federal. Pues yo hace más no le he visto la cara, pero por ahí sí he escuchado mucho su nombre. La noticia que quiero que comuniques tiene que ver con él. Hágale, pues. Soy todo oídos, patrona. ¿Crees que con este vato funcione? Imagínate, pelitos. Eso te cuento, hermano. O sea, a ver, mijo, pues recapitulando. ¿Me estás queriendo decir que el Ferrer es un asesino, entonces? Asesino y narco. Ah, jale, veneno, narco. Si yo te lo dije, mijo, a mí ese güey del Ferrer nunca me dio muy buena espina. Imagínate, güey, que este güey colabora a los zapilotes. Uf, socio de esas ratas. Yo no dije socio, mijo. Este güey era el mandadero del que le dicen don Jesús. Me imagino que es el nuevo jefe. Por eso es que está acá y por haberse quebrado a un man. Imagínate. Uf, sí, sí bien me lo decía mi jefecita. Pelitos, no confíes ni en tu propia sombra, mijo. Por eso, mijo. Mijo, por eso es que hay que creerle a la mamá y hacerle casito. Y no te he contado lo peor de este güey. Además. Uf, imagínate que me dijeron este güey. No, 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 no. ¡Gracias! Gracias. ¿Qué onda, compá? ¿Qué te dijeron? Dice el Gavilán que lo vio salir como a las 12 de la mañana. ¿Con quién se fue? Solo en su camioneta. ¿Solo? ¿Por qué se fue solo? El Gavilán se ofreció a acompañarlo, pero no quiso, dijo que estaba muy enojado y muy borracho. Don Javi, qué raro. ¿Qué habrá pasado entre aquellos? ¿Entre quiénes? A ver, güey, ¿qué le vamos a inventar a don Jesús ahora que regrese? Eso es lo de menos. Lo que menos le importa al patrón es lo que le pase a Javi. ¡Sasgacho, cabrón! Ese me un champú. Bueno, ¿qué pasó? ¿Habla tu habanero? ¿Qué pasó, compá? A mí también me da gusto saludarte. Perdón, güey, es que ando apurado. ¿Qué pedo? Mira, hablo para darte un dato. Dicen que el Ferrer lo detuvieron y lo voy a traer para acá, para las dunas. ¿Poli? Ey, ese mero. Acá mi Zamoray dice que... Pues que mató a una expolicía. Pero hay algo que yo no entiendo. Dicen que anda jalando con don Jesús. Sargento. ¿Eso es cierto? No, hombre, güey. Mira el Zamoray que ya no fume de esa. Está loco. ¿Tú crees que don Jesús va a hacer alguna alianza con el güey que mató al berebere? Pues no, güey. Además, si fuera así, yo lo sabría, compá. Bueno, pues es que todo el mundo lo van diciendo acá en el penal. ¿Yo qué voy a saber? Habanero, tú eres el que hace cerrado, ¿no, güey? No, pues está bueno. Yo creo que mi santita me lo está poniendo a charrar de plata. ¿Sabes qué? Me voy a sacar la espinilla con ese vato. Órale. Pues ahí, antes de matarlo nomás me lo saludas, compá. Te va, pues, loco. Uy, ya vos. Vos sí que conocés bien a estos perros, mi hija. No tardaron la hijita en regar el chisme y el teléfono está al tiro. Ahora que saben que Ferrer viene para acá, le van a dar la bienvenida que se merecen. Pero el tiro aquí es lo que importa, mi hija. ¿Ves cómo estás tú con eso? Tío, porque tenía a tu carnal tan cerquita, pues no va a ser fácil, ¿no? Uy, ya vos. Escúchame a mí lo que estoy diciendo. Estoy toda loca. Carnal. No, o sea, mi hija es un disque carnal, no, joder. Cabal, cabal. Mi abuelita decía que la familia que le da la lealtad, mi Eva, no la sangre, ¿me oí? Al tiro voy con las otras evas aquí afuera, ¿eh? Si me necesitas, me echo un grito. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Don Javi, ando busque y busque, pues. ¿Qué hace ahí? Nada. ¿Cómo nada? ¿Qué pasó? Pues pasó que soy un idiota por andarte haciendo caso, nomás. ¿Qué, no funcionó mi plan con Carlita o qué? Pues no. Nada más hice un papel de borracho que... Lo empeoré todo con ella, nada más. Híjoles. Discúlpame, don Javier, yo nomás quería ayudar, pues. Y luego, ¿por qué no me buscó anoche? Es porque no quería ver a nadie, menos a ti. Pues vámonos, pues, para el rancho, ¿eh? Ahorita vemos cómo le hacemos para que don Jesús no se dé cuenta. Véngase. Bájese, véngase. Adelántate, güey. Véngase. Hijo, se le empacó machismo, ¿verdad? Súbase de aquel lado. Yo manejo, yo manejo. Yo manejo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sé que esto no debía de haber ocurrido. Sí. Sí, señor, lo escucho. Sí, espero. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que llevaron a Ferrara a las dunas? Espero. Sí, señor. Sí, sí, aquí estoy. Como usted ordena, señor. ¿Quién decidió llevarlo ahí? Y en cuanto entre lo van a matar. El reclusorio no lo escogí yo, Gobea. Las órdenes vienen desde arriba. Pero no te preocupes porque después de la audiencia seguro lo cambian de reclusorio. ¿Y por qué no nos informaron de nada? Pues, yo no tengo por qué estarle dando explicaciones a un subalterno. Así que olvídense de Ferrer y concéntrense en lo que tenemos que hacer. Acabo de recibir órdenes del procurador que este asunto se tiene que manejar en el más bajo perfil. A ver, ¿qué significa eso? Nada de entrevistas, nada de prensa. Y mucho menos que se sepa del parentesco entre ellos. Porque no estamos preparados para ese tipo de noticias. ¿Quedó claro? Pues, yo no me voy a olvidar de Ferrer. Y usted, no, ustedes al menos deberían darle el beneficio de la duda. ¿Cuál duda? Si todo está más claro que el agua. ¿Ah, sí? ¿Y el tal Ricardo y el Alan los identificaron en España? ¿Eso no le dice nada? La Puma y yo ya escuchamos la primera conversación. Y funciona. O sea, todas las llamadas que entren o salgan del celular del rey, las podemos escuchar por ahí. Exacto. Lo que es muy importante es que quien escucha se mantenga en silencio o esté segura de que el celular está silenciado para que la otra parte no se dé cuenta. Evita, yo puedo hacer ese vine. Al tiro eso está guachando y bien trucha. Hombre, a mí me salió al cien. No, Puma, una sola no puede. Vamos a tenemos que organizar y turnar. Hay que estar alerta a las 24 horas del día. Tenemos que escribir en esta libreta lo que se dice, quién lo dice, a qué hora, sobre todo lo que diga don Jesús. Pues, si me permite, yo podría ser la primera. Le conozco muy bien la voz a ese señor. Eh, escúchame una cosa, tú. Vos no decís qué pedo con los turnos, Jeba, ¿eh? Además, limpiaste el oído que no acabas de escuchar, que dije que yo lo quiero hacer. Ey, Puma. Yo creo que Alicia lo puede hacer hoy. Eso sí, la que tenga el celular no puede salir de la celda. ¿Entendido? ¿Qué pasa? ¿Qué, pues? ¿Está bien, don Javier? ¿Qué pasó? ¿Dónde andaba? Sucia, haz paro, ¿no? ¿Dónde está el patrón? Ahí está en su cuarto. Está bueno, pues. Llévense la camioneta, guárdenla. Chequenla, que esté todo bien, ¿eh? Y chitón, compa. Sí, ya sabes. Fíjate. Carlita. Déjame, por favor, decir, explicar. Permiso, Javier. Ve a correr. Carlita. Mire, don Javier, yo creo que... Bájame en paz. Quiere que le lleven un calito al camarón para su cuarto. Déjame, ¿qué tal? Cálito. Pájame, déjame. Pero no quiero más. ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién dio la orden de traerme las unas? Fosuna, me van a matar allá adentro, ¿no te das cuenta? ¡Vamos! 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 Salió bien peligroso el comandante. Está todo en orden, señores. Pueden soltarlo. A partir de aquí es nuestro. Veo que eres bien conocido. Al rato les digo que te busquen para que les des tu autógrafo. Me vas a poner todas tus cositas ahí. Nada más que te me apuras porque no eres la única rata que recibo hoy. ¿Rata? Seguro vas a recibir a tu familia también. Te recomiendo que le bajes a tu actitud, Ferrer. No te las vengas a dar de mucho que aquí no eres más que un interno más. No el comandante. ¿Qué estoy mirando de frente? Mira, qué chulo. Vas a conseguir novios rápido. Perfil izquierdo. Derecho. Está bueno. Ahora las huellas. Ya te la sabes. Mano izquierda. Mano derecha. Mano derecha. Puerta. Cordero. Aquí hasta para moverte pides permiso, ¿estamos? Custodio. Le pido que sea breve porque no tengo mucho tiempo. Danos espacio. Me están acusando de algo que yo no cometí. Necesito su ayuda. Lamentablemente yo no puedo hacer nada. Solo un juez dictaminará si usted es inocente o escupado. Yo no. Voy a interceder por mí. Para que me muevan de aquí. Allá adentro me van a matar en dos horas. Eso tampoco lo decido yo. Entonces métame en una celda de aislamiento. En lo que llegue a mi abogado. A ver, a ver, a ver. Usted sabe que yo no puedo tener tratos preferenciales con nadie aquí. A usted también le llegó el precio, Roxana Rodríguez, ¿verdad? Mucho cuidado con sus palabras, Ferrer. Yo no tengo precio. Si me llegara a pasar algo aquí adentro, usted va a ser el responsable. No. Usted no me responsabiliza de nada. Más bien cuídese. De no meterse en broncas. Custodio, terminen con el ingreso. ¿Ves que no ve? Que al interno se le cuecen las habas por ir a su celda. Examen médico. Adelante. La neta, no te quiero incomodar. ¿Ahí puedo buscar un lugar para mí solito? Yo sé que Alejandro te pide el favor, pero pues no es tu pedo. A ver, no lo estoy haciendo solo porque Alejandro me lo pidió. Yo también lo había pensado. No me crees. Pues deberías. Yo realmente te quiero ayudar. Y te voy a ser sincera. Ahorita lo que menos quiero es estar sola. Sí, yo tampoco. ¿Quieres comer algo? ¿Te preparo algo? No, no, gracias. No tengo a mí. ¿Un vasito con agua? No tengo a mí. Gracias. ¿Tú entiendes algo de lo que está pasando? Porque yo la neta no. Y ve que... Le doy mil vueltas en la cabeza, pero... Termino más confundido. ¿Por qué le hicieron eso a David? Ese vato era... ¿Era todo dar? O a mí me... O sea, a mí me trataba como... Como si yo valiera. Y Alejandro... Yo meto las manos al fuego por ese vato. No merece estar en la cara, ¿sí? Ese vato... Pues nomás se merece lo mejor. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!